Hoy lo que quisimos recrear un poco sería una mesa para amigas, donde les preparamos muchas sorpresas, por ejemplo que tengan pulseritas en las servilletas, un globo terráqueo con este aspecto de pensar en los viajes, no solamente por el mundo, sino salir con amigas un fin de semana, planificar cosas juntas, así que esa era un poco la idea. Me encantó, la verdad que Flor tiene re buenas ideas y la verdad que me encanta ver lo que hace. A mí me gusta organizar cenas, pero bueno, cero con los arreglos florales y ahora me llevo un montón de tips. Me gustó lo desestructurado que estuvo, me gustó todos los tips que compartió. Los elementos que más te gustan, por ejemplo tenemos ahí, ve, las flores. Las flores, las flores es lo que más me gusta, para mí es lo que hace el cambio. Cosas que uno ni piensa, como una billutería en una servilleta que queda divino y como una sorpresa para el que llega, digamos, a la mesa. Y soy muy de los colores neutros, tierra y la verdad que justo le pegó con la paleta de colores, así que me sentí como muy identificada y bueno, a probar. Me encantó esto de las flores, porque amo las flores, me encanta poner flores en la mesa y bueno. Evento próximo que tengas en mente y no sabrás si me ocurre hacer algo para el Día del Amigo, por ejemplo. Entonces ya esto de los viajes y planear o invitar a mis amigas, aunque el viaje sea juntarse a comer, ¿no? Bueno, en general hablamos lo que es decoración de mesas, cómo se preparan, cuál es el sentido, qué es lo que te motiva a vos a servir al otro y bueno, hacer esto tan lindo para la gente que uno a veces invita a la casa. Y de qué manera armarlo, porque todo lo que está acá lo hicimos en vivo. Así que fuimos armando pieza por pieza la ubicación, la importancia de cada cosa, la importancia de los cubiertos, dónde van y bueno, un montón de detalles para que quede lindo.